... ...es de una polifonía muy seria, el mayor polifonista, escritora, buce, de estilo de... ...es eclesiástico, Pierluigi es la palestrina o palestrina, como se le conoce. son cuatro voces cada una lleva su melodía y el arte está en que se van entrelazando maravillosamente se refiere al salmo que dice como el venado del cielo busca las corrientes de agua fresca así te busca aquí mi alma o el dios sí 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles